Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Se ve bien o no? Sí. Me vais a dejar a mí, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Como veréis, somos los Reyes Magos. Gaspar, Baltasar y yo, Gaspar... No, Melchor. Estoy mayor. Estaréis pensando que por qué os contamos esto. Pues veréis ahora. Tenemos un mensaje importante. ¿Sabéis que está...? Perdón, perdón. Sí, sí, ¿eh? Ah, sí, 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 es verdad, sí. Me dio a decir Gaspar que, bueno, habéis sido maluchos. Eso no está bien, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos entonces a poneros una serie de pruebas para daros vuestros juguetes. Así que, bueno, pues ya sabéis, ¿eh? Esperemos que estas pruebas os gusten porque somos muy guays, ¿sabéis? Así que, bueno, que lo paséis muy bien, ¿vale? Venga, ala. ¿Qué os parece? ¿Verdad que sí? Sí, pues ala, chicos, que lo paséis muy bien con este nuevo juego y, bueno, mucha suerte, ¿vale? Y no des la lata. Jugad mucho. Sed buenos. Leed los deberes y todas las cosas, ¿de acuerdo? Y no seáis unos peteretes, ¿eh? Sí, me dice no sé qué de unos peteretes, ¿vale? Venga, vale, vale. Vale, bueno, pues que sepáis que debéis seguir una serie de pistas. ¿Verdad que sí? Da la pista, da la pista. Ah, ya ha sonado la pista. La habéis escuchado antes. Repasad y rebobinad lo que os acabo de decir, ¿eh? No se os olviden. Venga, sed buenos. No seáis malos. Pasadlo bien y hacerle caso mucho a papá, a mamá menos. Sobre todo a papá, que lo sepáis, ¿vale? Venga, sed felices. Venga, ala. Adiós. Que tengáis un buen año. Gracias. 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 Gracias.